Aún recuérdanos atrás a alguien que me aconsejó El día de un amor así Y tú eras fuerte y yo no mi error, mi ilusión Sin cuidado no olvidé Y ahora Ya está hecho, no hay más que decir Me marchaste y fue tan fácil Ya has ganado, ya puedes contarles Diles que te amaba Que me duele el alma Y no me arrepiento Grítaselo el viento Diles que fue un sueño Que hoy se hace pequeño Que hoy quítame adentro Diles que lo nuestro fue Imposible, imposible, imposible Y ahora Se está echando más que decir Te marchaste y fue tan fácil No has ganado, ya puedes contarles Diles que te amaba Diles que me duele el alma Y no me arrepiento Grítaselo el amor Y no me arrepiento, no me arrepiento Grítaselo el viento Diles que te amaba Que me duele el alma Y no me arrepiento Y no me arrepiento Y no me arrepiento Grítaselo el viento Diles que fue un sueño, que hoy se hace pequeño Que un día que me adentro, diles que lo nuestro fue imposible Imposible Imposible